¡Ahhh! 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 Encuentrarme en alguien como tú, con esa sentencia que me da a serisa, lo hacía en la pared, así porque tú me vas a dejar, ¡Ahhh! 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 Ya, ya, ya! Cada vez que me dejo, me voy a pensar Es que me divido para mí, que me fallece a tu ir a llevar Mientras el sol, el sol, el sol, el sol, el sol Se hace sentar, lo siento, siempre me hago un poco Caminándome la mano, pues mi razón de él Se hace sentar, lo siento, siempre me fallece a tu ir a llevar Mientras el sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol Se hace sentar, lo siento, siempre me fallece a tu ir a llevar Mientras el sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol Se hace sentar, lo siento, siempre me fallece a tu ir a llevar Si nuevamente me fallece a tu ir a llevar ¡Suscríbete al canal!